Realmente confirmamos que la democracia que conocemos, esta democracia que se ha venido desarrollando de alguna manera en América Latina y el mundo, con este golpe preelectoral y electoral que se ha dado aquí en Honduras, realmente está muriendo. Desde un inicio hicimos un llamado a los países del mundo, al movimiento, a los movimientos sociales, al pueblo del mundo, a los pueblos del mundo, la urgencia de pronunciarse por este golpe electoral, porque lo que están haciendo en Honduras exactamente lo mismo lo van a hacer en los demás países de América Latina y el mundo. ¿Qué democracia estamos o vamos a nosotros dejarles a nuestros hijos e hijas, a las futuras generaciones, cuando no se respetan los resultados del ejercicio electoral como parte principal o fundamental de estas democracias que estamos viviendo en este siglo XXI a nivel de todo el mundo? ¿Qué democracias? Preguntémoslo, preguntémonos y sobre todo condenemos enfáticamente lo que está pasando en Honduras, y hagamos un llamado y hacemos un llamado, pero también háganlo todos los seres humanos de América Latina, sobre todas las naciones de América Latina, para que detengamos esta barbarie en la que estamos ahorita en Honduras.